El concejal de Cultura y Juventud Juan José Calero junto al cómico local Jesús Arenas ha presentado hoy el evento denominado Villarrobledo Rision Week en el marco del Festival del Humor de Castilla-La Manchaga Chas Comedy. Una semana repleta de humor en Villarrobledo llegando a los barrios de la ciudad y sus parques dirigida al público infantil. Así lo señala Calero incidiendo en que se trata de una buena alternativa cultural para toda la familia en las tardes de verano. Yo creo que los principales objetivos es llevar la cultura local a todos los barrios de Villarrobledo los cuales podremos disfrutar en los parques y sitios de ocio de la ciudad con el objetivo, como bien he dicho anteriormente, de llevar un poco de humor, un poco de risas pero al final una cultura sana y un ocio saludable para los más pequeños de la casa yo creo que en estas semanas de verano que los papis no saben muy bien por dónde tirar con los más pequeños. Agradece al concejal a Jesús Arenas esta iniciativa de Gachas Comedy que ya es una referencia en Castilla-La Mancha y también fuera de nuestra región y por ello invita a participar en esta serie de actuaciones infantiles gratuitas para los más pequeños. Yo creo que es una programación muy interesante que abarca desde la última semana de julio lo que es el lunes 24 hasta el viernes 28 la cual estará llena de momentos divertidos, como he dicho anteriormente de risas, humor y sobre todo cultura que es el principal objetivo de esta programación invitar y incidir a todos los papis y jóvenes y no tan jóvenes a acudir a este tipo de eventos culturales porque yo creo que es necesario yo creo que cuando se sacan programaciones así culturales yo creo que hay que aprovecharlas, son gratuitas y van de la mano de profesionales por lo tal, yo creo que el rato está más que asegurado y va a ser más que divertido tanto para los peques como para los papis. Por su parte Jesús Arenas añade que la intención de Gachas Comedy siempre ha sido ser un festival descentralizado que se mueva por toda la región llevando humor y cultura a todos los rincones de Castilla-La Mancha y en este caso también en Villarrobledo llevando también diferentes espectáculos a los barrios de nuestra ciudad. Este Villarrobledo Region Week es una idea que nos surgió para acercar el humor y la cultura a Villarrobledo y a Villarrobledo entero porque hablábamos con Juanjo nosotros que somos dos de barrio yo del barrio Socollamos y el del barrio Juan Valero pues es verdad que muchas veces tendemos a que la cultura se quede solo en el centro lo cual está genial porque al final tenemos los recintos principales aquí en el centro pero yo creo que calar en el resto de la población es ideal. El Villarrobledo Region Week comenzará el día 24 de julio con una cata de vinos comentada en colaboración con la denominación de origen La Mancha que también es una de las actividades que se fomentan desde el Festival del Humor de Castilla-La Mancha en esta cata que tendrá lugar a las 8 y media de la tarde en el mercado de Abastos se degustarán cinco vinos de Villarrobledo de la mano de un enólogo profesional acompañado del humor de Jesús Arenas. Un formato que nació del Festival del Humor de Castilla-La Mancha y hemos estado de la mano de la denominación de origen de La Mancha recorriendo varias localidades y por fin vamos a poder hacer en el mercado de Abastos pues esta mezcla de catas con vinos de Villarrobledo que pertenecen a la denominación de origen La Mancha y el formato es que viene un catador profesional de la DEO y luego estoy yo reventándolo todo. Esa es la única actividad que sí que hay que estar un poco pendiente es que hay que sacar una entrada de cinco euros porque son cinco vinos y además hay papeo como dice Carlitos se va a dar queso y jamón creo y los cinco euros van a ir a Asprona que es una entidad con la que siempre intentamos colaborar y tienen que ir a la Casa de la Cultura a recoger las entradas y apuntarse porque hay 50 plazas así que los más rápidos pues echarán unos vinos y unas risas. Este es el único evento que conlleva una entrada al precio de cinco euros que se destinarán a Asprona además las plazas son limitadas por lo que quienes quieran participar deben adquirir ya su entrada en la Casa de la Cultura. A partir de ahí cuatro espectáculos infantiles variados cada tarde a partir de las ocho y media con musicales, marionetas o teatro todo ello de la mano de una compañía profesional de teatro de Albacete recorriendo el parque del barrio de Asturias el parque infantil de tráfico el parque de la Virgen y el parque del barrio Juan Valero todo ello con entrada libre y gratuita. Es una compañía la que vamos a tener de aquí de la tierra de Albacete con mucha presencia femenina en el escenario y profesionales que van a hacer que tanto mayores como pequeños se los pasen genial. Espera Jesús Arenas que el público les acompañe en este Villarrobledo Rision Week insistiendo en que es importante que se aprenda a valorar y disfrutar de la cultura desde pequeños y una buena forma de despertar ese interés dice es con actividades de este tipo. Porque si quieres tener público de mayor que vengan a los teatros y que se cuide la cultura no hay otra que hacerlo desde chiquitines. La intención de Jesús Arenas y del Gachas Comedy es que la Rision Week vuelva cada año a Villarrobledo y que nuestra ciudad se convierta en referente del humor durante el verano. Y que en años sucesivos intentaremos traer lo mejor del humor tanto infantil como adultos y para todas las edades a Villarrobledo y que en verano nos convirtamos en la referencia mínimo de la comarca como cultural como poder venir a nuestros queridos jardinillos a ver lo mejor del humor aquí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.